...ambiciosos del Zodíaco. Yo digo que es un signo que siempre quiere tener más. Y eso es positivo, porque ellos luchan por ello. Son prudentes a la hora de hablar, prudentes a la hora de comportarse, muy disciplinados, muy constantes en lo que hacen, bastante estructurados. Su lado un poquito más oscuro es que emocionalmente sí son inseguros, porque es un signo bastante más racional. Ah, mira, inseguro. Son un poquito egoístas, un poquito materialistas también, porque esto de ser ambiciosos los hace ser un poquito materialistas ahora. ¿Son mal genios? Yo diría que sí son mal genios. Un poquito, un poquito. Es hacer por eso conocer al Capricornio que tiene al lado. Vamos a decirle a la señorita Pata, a la reina, que nos diga. Jaime, muéstrale el cartelito. Ahora vamos con Acuario. Acuario. Hoy los Acuarios son los buenos conversadores, los de la mesa, del compartir, muchos amigos, muchos amigos. Esto de ser curioso, siempre andan buscando cosas nuevas, tratando de armar cosas nuevas, sociables, inteligentes, un signo que siempre puede llegar a ser un poco disperso, como todo signo de aire, porque le pueden gustar cosas completamente opuestas, desde algo muy artístico a algo muy intelectual. Ahora, su lado negativo puede ser que esto de que sean tan dispersos, haga que sean distraídos. Contraídos, cuidado, son un poquito nerviosos, controlar los nervios de repente. Infieles a los nervios. Los Acuarios masculinos tienden a ser un poquito... Lávate la boca, guaguito, antes de decir algo así. Tengo mala experiencia con las Acuarianas. Tengo mala experiencia con las Acuarianas. Mira, controlado ese. Y las Acuarianas tampoco les gusta mucho remover el pasado, hablar de cosas pasadas. Les gusta el presente, el presente. Son revoltosos los Acuarios, son revoltosos. El que solo se ríe de su maldad, ¿se acuerda? ¿Qué pasa con un tan b****?